Este jandeo va a empezar, vámonos todos para gozar. Este jandeo es especial, este goceo no va a terminar. Esto es pa' mi ganga, mi ganga, que le gusta cuchilanga. Pa' changa, pa' que mueva la espalda, balanga. Y así con la bruja dejando su marca. Por ustedes, el orgullo nunca muere. Esto es un puente para juntar la gente. Uniendo cada raza hoy para mañana. Un amor que no rechaza este jandeo es lo que pasa. I'm the M-I-C, I'm K-E-Y, my M-O, you will see. The brujerías feels like ABC, and the culture stays bubbly. Now todo el mundo que son profundo wants to hang out with me. So switch up the hips and the witch on your lips. The initials are LB. Cause we be hangiando.